Familiares de un hombre en condición de calle le piden a los diferentes entes de control ayuda para rehabilitar a su ser querido. La familia está sumamente preocupada, yo soy hermana de Jonathan Esmi Villazón García, él actualmente se encuentra en condiciones de calle hace aproximadamente tres años ya, después de la pandemia, en todo este proceso de la pandemia, él quedó en estado deteriorado, él viene consumiendo desde que estaba muy joven y a medida que ha pasado el tiempo ha empeorado, él ha estado en varios centros de rehabilitación aquí en Valledupar, pero muchos de estos centros lo han sacado porque tiene problemas de agresividad. Pero en esta oportunidad pongo la denuncia porque él se encuentra por lo general deambulando por las calles de Hernando Marín y de Don Carmelo, entonces hay una empresa de vigilancia, la cual cada vez que lo ve lo golpea, ya en dos ocasiones lo ha aliado, nosotros tenemos los casquillos de las balas con que lo han avaliado y el hombre ha amenazado de muerte, a mi hermano incluso amenazó a mi madre que la iba a descuartizar, entonces la gran pregunta mía es si es una empresa de vigilancia legal o es que de pronto son unos asesinos, porque no respetan la integridad personal de él, no respetan la vida de él, y en estos momentos se está debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital Rosario Pumarejo, el hombre se llama Fabián Ortega, entonces él trabaja en la empresa de vigilancia Asociación Comunitaria Los Paisas, entonces yo quisiera como que investigaran esta empresa de vigilancia para ver si está operando de manera legal, o si son unos matones que están ahí, unos paramilitares y guerrilleros, no sé qué tipo de personas se encuentran ahí, porque mi hermano está en condición calle, estado físicamente esquelético, porque él ni siquiera come por estar consumiendo, y yo veo hoy en día que las personas se apiaban de un animal, que lo golpean y todo el mundo sale sufriendo por un animalito, ahora esta persona que está en condición de calle, no hay centro de rehabilitación que lo reciba, por lo menos algún llamado para hombres de bien, que lo recibió en algunos momentos, pero ellos lo sacaron porque él amenazaba que iba a incendiar el kiosk en una oportunidad, Sion no lo recibe, no hay ningún centro de rehabilitación que lo reciba, a veces estas personas que están en condición de calle no lo reciben, o el tiempo que están en esas instituciones no es el suficiente para rehabilitarlo, entonces me encantaría que algún centro de estos lo recibiera para que lo reintegra la sociedad y sea una persona apta. Cuando usted es un señor mayor, usted no, pero la empresa esa si lo hace y lo golpean y lo viven golpeando, y cada vez que lo vengan volando por la calle viven golpeándolo, o sea por orden del paisa, el paisa dijo que iba a descuartizar a mi mamá, entonces yo necesito que usted me dé la dirección de él porque lo estoy buscando y no lo encuentro. Pero usted que sabe, es un guerrillero, un paramelitar, ¿qué es lo que hace a ese hombre? ¿Por qué tiene que dar orden de descuartizar, de golpear? ¿Por qué? Este, lo golpearon cuando él iba caminando por Hernando Marín, llegando prácticamente como a Don Carmelo, algo así, es lo que supe, y lo cogieron varios vigilantes porque lo cogen de a grupo, o sea lo cogen de a cuatro, de cinco personas, y empezaron a golpearlo, a golpearlo, esta vez no fue con armas de fuego, pero yo tengo aquí fotos donde están, digamos, las balas que ya le han dado en otras ocasiones, porque ya le han hecho muchísimos tiros y en el cuerpo de él la semana pasada le hicieron tres impactos de bala. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, oblevista, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, Los Caciques.